Y la Fuerza Pública en el Departamento de Arauca ha superado el 100% de su efectividad en las diferentes operaciones en contra de los grupos al margen de la ley. Cuatro capturas se lograron en Arauquita de las disidencias de las FARC. El comandante del Ejército Nacional aseguró que en el municipio de Saravena que sus hombres han superado un 100% en efectividad en las diferentes operaciones militares que se han realizado. Las personas que se encuentran aquí en Arauca están con el cariño más grande por estar en esta tierra. Son los mejores oficiales que tenemos en este momento, son las personas que están colocándole la cara. Y en este año particular, año 2019, hemos llegado a un 110% de efectividad comparados el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Voy a poner un caso en específico. El grupo Rebeis Pizarro, acá en área rural y urbana del municipio de Saravena y los municipios de Fortul, el sector de Arauquita, ha estado con 43 afectaciones a todas las redes del ELN que han estado acá. Y no solo se han afectado esas redes de milicias o redes de apoyo al terrorismo, sino también a sus finanzas. Según el alto oficial, con la Fiscalía General de la Nación se han hecho varias extinciones de dominios en el departamento de Arauca. Se han hecho con la Fiscalía General de la Nación extinciones de dominio representados en vehículos, en fincas, representados también en otros bienes que de alguna manera disminuyen el factor económico para esta estructura. Hoy es un día en el cual tenemos que reconocer el trabajo conjunto, coordinado entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea Colombiana, con nuestra Policía y de la mano de las autoridades, el señor Gobernador, los señores alcaldes, incluyendo las Juntas de Acción Comunal. Si bien se han presentado unos hechos, también quiero resaltar que estos hechos se han presentado por la situación específica de la efectividad de las tropas en esta región. De otro lado, el Director Nacional de la Policía también entregó un balance de unas capturas en una operación que se realizó en el municipio de Arauquita. En el desarrollo de la campaña militar y policial Esparta, fue desarrollada una operación en el municipio de Arauca, con información explícita de nuestra inteligencia policial, asimismo con presencia del personal del GAULA, donde se logró establecer en Arauquita la ubicación de cuatro sujetos y permitieron desarrollar la operación Botalón 1. Estos cuatro sujetos estaban concentrados allí, con el propósito de integrarse en actividades terroristas, no solamente contra las instalaciones de las fuerzas militares, sino asimismo contra la instalación de policía, especialmente en este municipio. Los cuatro capturados estaban dedicados al reclutamiento de menores de edad de nacionalidad venezolana en esta zona del departamento, para integrar los grupos al margen de la ley. Es importante la captura de estos sujetos porque, en primera medida, estaban dedicados a hacer reclutamiento de menores, estos menores específicamente de nuestro país vecino, de Venezuela. Asimismo, tenían dos de ellos capacidades especiales en el desarrollo de actividades terroristas con el manejo de explosivos. En la operación desarrollada fue posible incautar una granada, asimismo información específica de las distintas FARC, y también munición y otros elementos materiales de prueba, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los cuatro subversivos capturados de las disidencias de la FARC estaban al mando de alias Arturo, comandante del Frente Primero de las disidencias.